Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Pues sabía que traía para mi un nuevo amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Que ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza, se hace por en primavera Anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Pero sabía que traía para mi un nuevo amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor